Buenas noches pues a ver Se están tomando los chorritos hoy con el Fercho Chile, sí o no Se están tomando una cervecita de pronto Un whiskycito quizás Un chorrito para las ánimas de pronto Nosotros desde que estamos cantando aquí Nosotros tenemos un botoncito y nosotros hundimos Y hablamos entre nosotros Y hemos visto que muchas babies se vinieron hoy muy lindas Y en palabras del Fercho Sacaron esa perra a pasear Así que los parceros aprovechen Porque todo el mundo que está aquí hoy en el Movistar Arena es gente buena Todo el mundo que está aquí tiene buen gusto Escucha al Fercho Son gente buena, van a pasar la chimba Así que si conoció de pronto a su novia hoy Dele un piquito pues Ahorita deseo tu tatu Pero hey Chile Estamos listos por la carrera perra a pasear Salud y un chorrito para los Animal Mall Let's go Los ojitos en China Esas sonigales las deja el clima Hola Panoma Latina Me dicen que Solo les cae el nombre Salud y un chorrito para los Animal Mall No quiere salir y ahora van a pasar la caína Saludos y amigos para las Almas El papel y el ralicón Todos saben que hay gente ¡Ven y chato! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chile! ¡Vamos! ¡Vamos, chile! ¡Vamos! ¡Me escucha! ¡Vamos! ¿Qué está diciendo? Sí, sí, ya está. ¡ yapBo! ¡Es carcaína! ¡Sí! Tiene cruz y venga, así te huya Licencita, bro, cándyla y está yendo Cabrón, si te compran la pelada Si quieren ir a vacilar Hay a todas las hojas, me la tienen que pagar Licencita, bro, cándyla y está yendo Si me compran la pelada Si quieren ir a vacilar Hay a todas las hojas, me la tienen que pagar Ché, ché Ché